Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Y antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta noticia. Como bien sabemos, desafortunadamente, el fin de semana pasado, había ocurrido un hecho muy lamentable ahí en el estado de Jalisco, en Tonalá, en donde desafortunadamente se presentó la pérdida de 13 personas involucrados, mayores de edad, mujeres y también niños. Ante todo ello, también nosotros habíamos, ahora sí que mostrado, cómo Enrique Alfaro, pues en cierta forma se estaba lavando la mano y exigía al gobierno federal dar la cara por la matanza en Jalisco. Ante todo ello, pues obviamente varios medios de comunicación dieron la nota, de igual forma la gente se expresó, porque tal parece que no hay gobernador, ahí en Jalisco, y no lo decimos nosotros, la misma gente se empezó a manifestar ante esta situación. Porque, no sé si ustedes recuerden, nosotros de igual forma les presentamos un video para que ahora sí que se vuelva a recordar eso, en donde Enrique Alfaro, y aquí se los muestro otra vez, cuando no era gobernador, como comenta este tuit, lanzaba lo siguiente, señor gobernador, los jaliscienses le exigimos seriedad y resultados, Jalisco no puede seguir por este camino en materia de seguridad y procuración de justicia, su gobierno ha sido un rotundo fracaso, si no puede, deje su cargo. Esto había sido el 15 de abril del 2018, para que vean, a dos años, a dos años, desde que ahí está Enrique Alfaro, pues tampoco ha hecho absolutamente nada, aquí como lo podemos ver, ya cuando eres gobernador, es tiempo que el gobierno federal y las instituciones de seguridad también den la cara ante la difícil situación que vivimos en Jalisco, como en el resto del país. Esto, pues obviamente causó bastante también preocupación para los ciudadanos ahí de Jalisco, pues tal parece que este tema ya se le salió de las manos a Enrique Alfaro, pero pues él y lo que muchos decían y criticaban, que quería ser un Estado independiente, ustedes bien lo recuerdan, en su momento solicitando que se saliera del pacto fiscal para que ellos pudieran ahora sí que hacer todo y disponer de todo. Pero tal parece que no puede y su única solución, como ya también es costumbre, buscar apoyo para que esto en cierta forma se fundiera y como ya sabemos que es Ciro Gómez Leiva que ahora sí que apapacha a todos estos personajes que lo buscan, tal parece que no entiende el gobernador de Jalisco y su única opción pues fue ir a buscar a Ciro Gómez Leiva, en pocas palabras pues ya casi casi entre lágrimas diciéndole que no es, se trata de deslindarse de las responsabilidades, pero sí, ya es hora de que el gobierno federal actúe para que él pueda estar más tranquilo. Así es como se presentó en su espacio el gobernador Enrique Alfaro y le pidió el apoyo a Ciro Gómez Leiva, que pues como ya sabemos, otro que se presta para este tipo, pues de situaciones. Escuchen ustedes. Ciro Gómez Leiva, Ciro, es un asunto que es cuestión solamente de entender de la manera como serán los hechos, no llegaron a robarles nada, llegaron en un comando armado con armas de grueso calibre, se bajan, disparan, asesinan a 11 personas y se van. Tenemos no un mes, sino tenemos tres meses que en Jalisco están pasando cosas muy extrañas desde los hechos que han acontecido en Puerto Vallarta, dos muy graves, por supuesto la muerte del gobernador, y después una serie de circunstancias muy difíciles, de las cuales por supuesto está informado el gobierno de la república, directamente lo ha hecho con el presidente de México, lo que nosotros estamos haciendo no es un asunto de echar culpas, creo que les consta Ciro que con el tema de seguridad nunca hemos hecho política, hemos mantenido siempre una mesa de trabajo institucional entre todos los niveles de gobierno, pero por supuesto que llegó un momento de decir que se necesita una reacción de otra naturaleza, no es posible que esté pasando esto en otro estado, y menos en un momento en el que insisto, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, hemos asumido con toda seriedad la responsabilidad que con el propio gobierno federal acordamos, combatir los delitos que nos tocan a nosotros en el ámbito local, y en ese sentido los resultados son contundentes, hemos logrado bajar la incidencia adictiva a casi el 50% respecto a hace dos años, y son cifras que comparte el propio sistema nacional de seguridad, por eso lastima y duele que cuando estamos haciendo un esfuerzo para recuperar la paz y la tranquilidad, estemos viendo como grupos del crimen organizado hacen este tipo de actos que lo que generan es miedo, es terror, es la sensación de que vivimos en un estado de indefensión, y por supuesto que es un llamado respetuoso, pero enérgico, para que el gobierno de la república asuma también con toda claridad la responsabilidad y de la cara, en un tema que es eminentemente competencia federal, no porque lo dice el gobernador, porque lo dicen nuestras leyes. ¿No lo está haciendo el gobierno federal? ¿No está asumiendo esa responsabilidad el gobernador? Yo creo, Ciro, que tenemos una mesa de trabajo en la que cotidianamente ponemos sobre la mesa las circunstancias que están pasando, y lo que yo creo es que cuando ves una situación como la que aquí ha sucedido durante los últimos tres meses, cuando vemos hechos tan complejos, porque no es nada más esto, no es la matanza que vivimos y que nos lastimó este fin de semana, hemos visto hechos muy extraños, porque normalmente se habla de un grupo criminal, y estamos viendo la presencia de varios grupos criminales, no solo de uno, estamos con mucha preocupación por la presencia de estos grupos en regiones específicas de nuestro estado, particularmente en límites con otros estados, y lo que yo estoy diciendo es que más allá de que tenemos una mesa, tenemos comunicación y coordinación, pues necesitamos que el gobierno de la república también, insisto, dé la cara, informe y actúe y tome decisiones en un momento en el que si no hacemos algo, podemos luego lamentarlo todavía más de lo que hasta ahora a suceder. ¿Qué es dar la cara y qué es tomar acciones? Bueno, Ciro, pues los únicos que informamos de lo que pasa somos nosotros, para empezar, no hay una responsabilidad, estamos nosotros, y lo hago directamente, Ciro, no creas que es un asunto de vocerías, yo he sido el primero que ha estado informando a los calicientes de lo que pasa en nuestro estado, he presentado los resultados, he presentado los problemas, he presentado los desafíos, y lo que no vemos es que haya una reacción clara y contundente del gobierno de la república, y sobre todo, con lo que yo insisto es, este tema, estos asuntos en específico, los he puesto sobre la mesa directamente por el señor presidente, y lo que yo espero es que el equipo del presidente le responda y le ayude a tomar cartas en el asunto y a tomar medidas ante una situación, insisto, que es verdaderamente preocupante. Hoy lo que pedimos y lo hacemos de manera respetuosa, sin ánimo de pleito, ni mucho menos de detengarnos de un problema que es compartido y un problema en que estamos dispuestos a hacer por esta parte. Yo voy a insistir con el tema, todo el fin de semana estuve en comunicación a través de la Secretaría de Gobernación, he insistido en la necesidad de que haya un ajuste de manera como se está abordando este asunto, porque volvemos a lo mismo, los resultados en el terreno de la seguridad, pues me parece que son evidentes y creo que vamos por el camino correcto, pero los actos de violencia, diferenciando estos dos conceptos, los actos de violencia que genera la delincuencia organizada, yo no sé con qué propósito, porque es verdaderamente curioso, si insisto, cómo se dan estos hechos. El último tema relevante sucedió en el corazón financiero de Guadalajara, en un espacio en el que normalmente estas cosas son impensables. Llegaron ahí a levantar a una persona, generaron una balacera terrible. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Pues es justo lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno de la República, que dé la cara, que informe, que actúe y que toquemos decisiones en las cuales nosotros no queremos insistir en detendernos, pero evidentemente la competencia principal en la materia es de ellos, ellos tienen que conducir este asunto, ellos tienen que tomar decisiones y bueno, pues también dar la cara, insisto, en términos de informar y de decir qué es lo que está pasando, porque lo hemos hecho nosotros consistentemente y no vemos en ese sentido un acompañamiento por parte de ellos. No lo están haciendo, no están acompañando esta lucha contra el crimen organizado. Pues mira, yo tengo, tenemos todo el respaldo del ejército, tenemos el respaldo de la Guardia Nacional en las mesas, mantenemos una gran coordinación, pero estamos ante un desafío que con lo que se está haciendo no se va a resolver el problema, así de claro. Se tiene que replantear la estrategia y yo tengo, quiero insistirlo, tres meses con el tema sobre la mesa, tres meses insistiendo en que ese asunto se puede enredar, que están pasando cosas muy extrañas, que hay amenazas, que hay un montón de cosas y de elementos que necesitan una atención urgente y bueno, pues la verdad es que tres meses después me parece que todavía no vemos esa reacción y yo creo que es momento, insisto, porque además tengo que reconocer la voluntad del presidente para atender este tema cuando se lo plantee, pero lo que no creo es que se pueda seguir esperando más tiempo para que el gobierno de la república ajuste cosas, corrija cosas y atienda un tema que nos está golpeando y que nos está quitando la paz y la tranquilidad de nuestro estado. Yo creo que es un llamado justo y es un llamado respetuoso. Bien. Cuando dice el gobernador, buen día, les habla a Manuel Feregrino, que habla con el presidente y le plantea este tema, ¿ya había quedado superado el tema de nos están atacando desde los órganos del palacio? Sí, yo con el presidente Manuel pude platicar ampliamente. Creo que en el diálogo estará posible resolver las diferencias. Quedamos de impulsar una agenda de trabajo hacia adelante. Yo confío en que pueda tener avance en las próximas semanas. Al parecer son procesos muy lentos porque el presidente muestra voluntad, pero luego a la hora de aterrizar las cosas contra el tipo de trabajo, pues no siempre es la misma voluntad. Y en ese sentido, pues lo que estamos es esperando a que haya un ajuste en varios frentes de trabajo y en varias líneas de acción que se definieron con el presidente. Y sí, yo creo que la parte política se pudo clarificar sobre todo para tener condiciones de tranquilidad, de estabilidad, para que nuestro Estado pueda enfrentarse, para poder darse perdón sin problemas al proceso electoral. Ahora, el caso del viernes, señor presidente, preguntarle al gobernador, porque se dio un posicionamiento de la alianza federalista, pues alrededor el apoyo del gobernador de Tamaulipas, Francisco Arcea, Cabeza de Vaca, pero usted dice, en estos posicionamientos que ha hecho la alianza, yo suscribo y defiendo lo que acordamos entre todos, que el viernes particularmente era este acuerdo para no meter las manos en el proceso electoral. Dice, pero las declaraciones que mis colegas hagan ante los medios no necesariamente forman parte de la agenda que compartimos, que es el apoyo irrestricto al gobernador Cabeza de Vaca. Sí, lo dije con toda claridad, lo que se consensa, lo que se platica, lo que se acuerda entre todos, hay que defenderlo hasta el final. Pero esas declaraciones no fueron ni platicadas ni consensadas, es un asunto de carácter judicial, en el cual yo ni siquiera tengo información, no tengo elementos para fijar una postura, he dicho que se parece, cuando menos por las formas, que no se han hecho las cosas correctamente, pero más allá de eso, lo que yo creo, Manuel, es que no se puede hablar a nombre de todos en un tema que ni siquiera se platicó ese día, y en ese sentido, pues es simplemente un llamado a que cuando uno hace una declaración en un medio, tienes que asumir la responsabilidad de lo que dices, pero no cargarle la mano a todos como si fuera un asunto platicado y acordado. Es solo eso y yo espero que el gobernador de Tamaulipas pueda aclarar la situación, pueda defenderse correctamente, pero es un tema en el que carecemos de información y que me parece que simplemente hacer una acusación de esa naturaleza sin elementos, sin fundamentos, pues también no es lo más responsable. Bueno, gracias, gracias, gobernador, buen día. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, gobernador de Jalisco, pidiendo apoyo al gobierno federal para enfrentar el crimen organizado, dice... Y bueno, pregoneros, pues ustedes pudieron escuchar, otra vez comentando que no se trata de que se lave las manos, que no se está deslinando la responsabilidad, pero sí solicitando el apoyo al presidente de la república ante esta situación. Pues no que todo marchaba muy bien, digo, no es cosa de nosotros, él sale también ahí en sus redes sociales, sube sus videos en el que marca que las cosas pintaban bien en el estado de Jalisco, pero cuando ya tiene el agua hasta el cuello, pues la solución, como ya vimos, es culpar arriba. Pueden dejar sus comentarios, señores, saben que son bien recibidos para que esto nos ayude a una retroalimentación y estar, pues ahora sí que atentos a lo que acontece en el país. Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión, recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos, hasta la próxima.